Eduardo Castillo Interrogante Hamlet, mi príncipe enlutado, que en tu Elsinor viste una vez la irada sombra de tu padre sobre una almena aparecer, que viste sobre el lago pérfido flotar en fúnebre vaivén el cuerpo inánime de Ofelia y que exploraste lo que fue el grave enigma de la tumba, el cómo, el cuándo y el por qué en la amarilla calavera de Yorick, el bufón del rey. Dime qué existe para el hombre después del último después y oigo tu voz que me responde morir, dormir, soñar tal vez. Yo estoy aún entre las rosas más fragantes pero a mis pies se alarga ya como un presagio la fosca sombra de un ciprés. Oigo a lo lejos las campanas tristes del ángelus tañer y me invade trágicamente el frío del anochecer. Por eso, mi príncipe rubio, te interrogo con avidez. Dime qué existe para el hombre después del último después y oigo tu voz que me responde morir, dormir, soñar tal vez. El sueño familiar En la noche que llena mi retiro a mí se llega con andar muy quedo un anillo nupcial fija mi dedo y en mí clava sus ojos desafío Su voz escucho y su fragancia aspiro en éxtasis de amor Apenas puedo balbucir como un niño y siento miedo de que se me diluya en un suspiro Mi lámpara nocturna palidece ante la luz del alba Desaparece esa visión de diáfano pergueño que apenas, para el alma que la nombra fue algo como la sombra de una sombra o un sueño recordado de otro sueño Casa paterna Casa de los abuelos La más dulce y amada en que vive el recuerdo de la niñez pasada Aquí, en este aposento en las tardes de olvido mientras el sol muriente suavizaba las cosas quizás convalescientes contábamos las rosas de los frescos murales con mirar dolorido Allí, en las navidades ya la noche cercana dejábamos los fines zapatos relucientes en que los reyes magos pondrían sus presentes ¿Cuánto nos dice el claro tañer de una campana? Aquí, en el dormitorio silente una hermanita dio sus primeros pasos entre risas joviales Cada una de estas viejas cámaras ancestrales guarda muchos recuerdos de dulzura exquisita Las viejas cornucopias bajo enlutados velos en una lontananza triste e indefinida parece que aún reflejan la faz palidecida y el cabello de plata de los dulces abuelos Los muebles familiares de anticuadas molduras y las tapicerías de sedas despintadas resisten a los años en las mismas posturas en que los colocaron manos idolatradas ¿Cómo olvidaros? Sendas fragantes e indecisas del jardín Nobles fuentes Sarmentoso viñedo Gruta en que aún parecen vibrar como con miedo de violar el silencio las infantiles risas ¿Cómo olvidarte? Casa de nuestra edad primera al través de la vida y de sus acritudes si vieron nuestros ojos bajar por la escalera y entre silencio y lágrimas amados ataúdes ¿Cómo olvidaros? risos расplero mismas infelicción 枕 risos Gracias por ver el video.